¡Tan romántico me tomó la mano! ¡Claro que sí, mi amor! Pero venía un hombre sospechoso sentado frente a nosotros y se te ve el anillo de oro que te regalé capaz que quiera asaltarlo Pero vengo, hermano No te preocupes, mi amor ¡Atrás! Para qué tantas cosas, mi amor ¿Cómo es que para qué tantas cosas? ¿Y si me caigo mientras coloco el cuadro que tú me ordenaste? ¿Quieres que quede como un vegetal? ¿O como un traumatismo en ser patronero? ¿O como un ser inconsciente? ¿No eras por mi seguridad? ¡No! ¡No puede ser! ¡Andas sin sus documentos! ¡Vetele ese auto, hijo mío! ¡No seas un responsable! ¡No quiero un asesino del volante de mi familia! ¡Señor mío, hazlo detener, por favor! ¡No, no, no! ¡No, la velocidad nada conduce! ¡Aprender adentro el reglamento del tránsito rápido! ¡No, no, no! ¡Ocho y media! ¡Ocho y media! ¡Ocho y media y todavía no está listo el almuerzo! ¿Cómo es posible? ¿Es inconsciente? ¿Cree que el estómago me lo encontré en un cachuleo? ¡Ah! ¿Cree que mis primas... ¿Cree que sea famérico? ¡Punto de hambre! ¡Ocho y media y todavía no está listo el almuerzo! ¡No!